Hola, hola chavales, que tal, aquí estamos en un nuevo gameplay Y aquí os traigo, bueno, después de 3 días, casi 2 medio Días, casi 2 días y medio Pues aquí vuelvo con un pequeño gameplay El Super Meat Boy, que lo tenía aquí pendiente de hacer Pero bueno, he estado malo estos días, chicos No pasa nada, espero que no os hayáis tirado los pelos Ahí, hijo de puta, que estás haciendo, Antonio Un poco despeinado también, vale No pasa nada, vale, no pasa nada, chicos, yo aquí estoy de vuelta Que da conjunto, además mola, se mando rojo, mapa rojo Y bueno, pues, me gustaría hacer un nivel un poquito para familiarizarnos Vamos al nivel 1, eh, a ver, oye, que tal el nivel 1 Que bueno, he estado malito, chicos, no os preocupéis, vale, está todo bien Estoy todo correcto, vale Bueno, espero que esto no queda aún, ¿no? Sí, bueno, bueno, pues vamos a... Está muy malo, chicos Está con medicación muy fuerte Muy fuerte Está muy, digamos, muy fuerte Eh, con semen de cabello Vale Ah, ah, ah Espera Ah, que... Le he cagado porque la rueda... Joder, chico Joder Madre mía Ya empezamos, tío, pero... A mí es que estos juegos de puzles me ponen muy nervioso Párate ¡Para! ¡Ah! Para A ver, perdonad porque sé que muchos me habéis dicho Antonio, deja de gritar en los vídeos porque no... No está bien No es bien Pero, pero, pero Es muy difícil Esto ya no lo voy a pasar Ni de coña, tío A ver, es que me estoy riendo por el fondo En el fondo No tengo mucha rabia Pero, ¿por qué te mueves? Para Que, por cierto El día de Halloween Tenemos un especial Halloween Claramente Me va a hacer un especial Tu padre Pero arriba no se va a poner No, no, no Baja, baja, baja Super, super Carne Carne Voy Baja Lo hago Esto ¿Cómo se...? A ver, por el abu A ver, lo voy a hacer A ver, voy a quitarlo rápido Oh Espera A ver Para Poro Sigue A ver, agujerito Oh, oh, sí Mira, tío, o sea Joder Que el que me haya mandado grabar esta puta mierda Y va a grabar Battlefield Pero no sé qué le pasa a los juegos de EA Sports Que en mi Play 4 no funciona Increíble Espero que no os moleste estos gritos Voy a poner un pequeño aviso Bajar el volumen Antes de ver este Gameplay Oh, tío Venga A ver, a ver Es que no Puto se... Oh Yes Tío Y el mando que es muy... Café, chicos Café es bueno para el cuerpo Me cago en la puta Vale Joder Puto manco, tío Pero esto No me gusta Vale, no me gusta No me gusta este tipo de juegos No me gusta No, tío Fíjate Vengo de estar malo Con 39 de fiebre, tío Y vengo aquí a sufrir Me cago en la madre Que me parió Me cago en la puta Me cago en la hostia, eh Joder Mira, tronco En serio Vale Ah, es que aquí es donde no Pero si le estoy dando el puto X Vamos, no me jodas Si no estoy dando el cuadrado Esto creo que le han regalado Para reventar la play Y comprarnos otra Oh, sí, sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué eres así? A ver Por favor Pero súbete Pero súbete Eso es Subnormal, tío Oh Oh Inspira Respira Vale Tranquilo No sé si habéis visto El El Impossible Game Que al final Acaba de reventar Normal Joder Pero sí Joder Madre mía No lo estoy haciendo aposta No lo estoy haciendo aposta Lo prometo, eh Es que este nivel ¿Quién coño Lo ha hecho, tío? Mira, tío Puta carne asada O sea, este tío El que ha hecho este juego Tenía rabia con el mundo Pero sí que me está picando Allá el puta cuerpo No, o sea Es que, o sea No, es que, o sea No existe Es que esto no puede ser ¿Cómo coño paso yo esto? Pero si no llega el inútil Va, pero si le estoy dando X Le estoy dando Mira, o sea Vamos a volver Sali del mapa, tío Vamos a poner otro mapa más Normal Del infierno Vamos al mapa 2 A ver A tomar por culo Si esto yo Corre, pero inútil Vale, esto es más fácil, eh Esto es más fácil, eh Subnormal Quiere subnormal Venga, pero Dale chicha Dale chicha He visto Uy, 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 uy Dale chicha Dale chicha Pero salta subnormal No sal... ¿Qué hace? Puto trozo de carne No sal... Te prometo que no salta Putos niveles de... Oh, oh, sí, 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 sí Vamos, salta Venga Venga, a ver No, por favor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Con lo fácil que... Dios mío De mi corazón O sea, no, no Salta Vamos Dios Pero que no quiero Dios mío De mi corazón O sea ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Vamos, tío Te voy a completar un nivel Por la dignidad, tío No, mejor me voy a dar Call of Duty Porque esto de verdad Me pone... No, 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 no sé A ver Hijo de la grandísima Rimp... Puta Este tío es tonto Y de repente se te transporta Esta puta mierda El trozo de polla Este tío es inútil De verdad Es que... En serio Me estoy poniendo de los putos nervios, eh Oh, oh Sí, 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 sí Ahora sí Tranquilidad Vamos, salta ¿Qué hace? Madre mía Estaba a punto O sea, a ver Subnormal Subnormal A tomar por el puto culo, tío Venga, ya Hasta la próxima Live, ahorita Suscribiros si no lo estáis Venga, chao Adiós Puta basura de juego, tío